Rechaza la Iglesia Católica los cambios que se han realizado a la ley de adopciones en el caso de las personas del mismo sexo, ya que afirma se apoya la idoneidad de quienes deciden regalarle una familia a niños que no tienen un hogar. La Iglesia es muy clara en lo que sería la idoneidad de los que van a adoptar, que normalmente debe ser un matrimonio, una pareja o personas que tengan la capacidad, no solamente solvencia económica, sino sobre todo también moral. Y bueno, pues para nosotros lo que proclamamos es que sea una pareja de preferencia, que tenga esa estabilidad y posibilidades de ser también buenos educadores en la ley. Por otro lado, en cuanto a las personas que adoptan y que son matrimonios establecidos de acuerdo a la ley de Dios, explicó. Nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que lo hacen también con una preparación y una madurez indispensable, siempre movidos por la fuerza de la fe. Y de acuerdo también con nuestras convicciones y nosotros proclamamos sobre la madurez y la santidad del matrimonio. Para TBS Noticias, tvsureste.com